Gran Más, televisión Enamorada de ti Se acabó, eso es, sí señor Puedo no dejar que te pude demorarse ayer, si es así Tiene otro que enganar 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 Una propia cabeza Un movimiento sexy on Un movimiento sexy on Un levant de la actitud Agábalo, 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 agábalo Agábalo, agábalo, agábalo Agábalo, agábalo Agábalo, agábalo Tiene que empezar a bailar Así, así Le aguento las manos Así, así moviendo la pintura así, así los movimientos se sueltan el movimiento se sueltan así, así los movimientos se sueltan y se rindo al movimiento y la topa de la tinta y la topa de la tinta y la vuelta a ver que no se haya venido avanza arriba y abajo, la topa de los dos yo que tengo el micrófono venga, eso es y abajo y abajo, la izquierda de este ccarto, la izquierda de este izcuentro, la izquierda de este empajó y la vuelta y la vuelta y la vuelta l philosophical y la vuelta el movimiento se sueltan el movimiento el movimiento se sueltan y el movimiento se sueltan y el equipo hacemos cuando se down oimatea vamos Bailando El cuerpo y el niño llenando El abrillo subiendo y cantando Bailando 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 Hace fuego por dentro Me baño, me siento y me va saturando Yo quiero estar con tu Y venir con tu Bailar con tu Y tener con tu Una noche en la boca Una noche en la boca Y se va a la boca Y se va a la boca Ayer la vi Bailando por aquí Con sus caminos De una calle de Madrid Tan linda como el niño Que la conocí Fueron los días los queridos Para mí Ayer la vi Bailando por aquí Con sus caminos de una calle de Madrid Tan linda como el niño Que la conocí Fueron los días los queridos Bailando para mí Ese novio que tiene la estrella O cara de mal se sienta Si tu chica no quiere contigo tranquilo Mejor que te doy la pieza Bailame, lame Ayer la me Bailando para mí ¡Júe! ¡Puух! Ves,es,es! Ves,es,es,es,es Debe,yo,yo,yo Que pa' quebra' Vamo' a danzar olio, 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 olio caja tu duro la mano arriba simbinas hora date la pena caja tu duro qué más te adoro porque nos polémietan prueba en la cabeza caja tu duro Gran Más, en edición.